En el Centro de Salud de Novelda comienza la Semana de la Salud. Tiene dos objetivos muy claros. Uno es la prevención y otro, cuáles son los hábitos de una vida sana. A través de conferencias, talleres y mesas redondas, el equipo del centro quiere ofrecer una visión muy distinta de la que los pacientes entienden como centro de salud. El centro de salud es eso, un centro de salud, no solo de enfermedad. Es una forma de promocionar los criterios de salud y de vida saludable a toda la población. Pero el gran reto es involucrarnos con prevenir y estar en programas de salud. En cuanto tengamos una población más documentada, más formada, será una población más saludable. Para informar al usuario y sus cuidadores, se han seleccionado diferentes temáticas demandadas por los propios pacientes del centro. La prevención de riesgos cardiovasculares. Se va a hablar sobre enfermedades en sí, como son la diabetes, Alzheimer, enfermedad de Parkinson. Por un lado para prevenirlos y por otro lado para que esas enfermedades o que los pacientes de esas enfermedades sepan cómo manejarse ellos mejor, tener una serie de información y hacerse un poco amigos de su enfermedad. Este es el caso de Antonio Vico. Hoy asiste a la conferencia ofrecida por Verónica Correa, psicóloga de la Asociación de Ayuda a Personas con Cáncer de Novelda, con un objetivo, vencer el pudor a hablar de temas sexuales derivados de su enfermedad con una profesional. Estas jornadas son muy buenas para que el hombre vaya escuchando, aunque en ese momento no se abra, siempre hay alguna persona que habla y él dice me está pasando lo mismo que él está diciendo. Entonces es bueno estas jornadas porque influyen en todo, en la forma de pensar, en la de abrirnos, porque a mí me ha costado mucho y hoy la que me lleva todo mi tratamiento es una mujer. Mujeres y hombres que forman parte de las distintas asociaciones que están presentes en esta Semana de la Salud. En la quimio tienes un servicio de psicólogos para ti. Ahora no mujeres voluntarias. Ahora ese voluntariado lo hace la Asociación de Cánceres. La excepcional acogida de los pacientes y la implicación de los profesionales del centro ya son el germen de lo que será la segunda semana de la salud de Novelda. Hasta el año que viene. Gracias.